Tres, 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 dos, tres, 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 Madre Si se lo mereces Si pe esta corriendo duro Ah soñar Cuál es guau Bien ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No salgan! ¡Viene el otro carro! ¡Cállate, ya! ¡Cállate, no te vas! La llegada hubiese sido más abajo. Ya sabía que se iba a irse ya. ¡Está pasando, ya! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡¿Qué se lo está llamando el señor?! ¡Dios, Dios mío! ¡No salgan! ¡No salgan más, ven, suena! ¡Alecisa! 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 Se va Farfanes, se va Farfanes, va a la meta, dale Farfanes, ahí está, dale Farfanes. Ahí está, entonces, se apagó el carro, ahí viene otra máquina. Robert Callay en aro, entonces, y bueno, ha tenido un golpe muy fuerte, César se ha volteado, pero César se volteó, no tiene dos, 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 bueno, la llanta trasera izquierda está ponchada y la delantera ya está en aro, César, va a culminar así, se ha volteado Robert Callay, la parte de atrás está sin la parabrisa, la parte de delante está rasgada la parabrisa, pero bueno, lamentablemente lo que estamos viendo con Robert Callay, un claro favorito del Cusco, lamentablemente lo que le ha pasado a Robert Callay, amigos, categoría Super 2000, está aniquilando, me parece, a los condenadores. Y este es el... Hay que empujarlo al otro lado, viene el coche, viene el coche. Hay que empujarlo, hay que empujarlo, hay que empujarlo. de la primera vez que lo veo, César y la verdad que me emociona. nos quedamos sin palabras estamos viendo a este naranjita este coche increíble, la gente le apoya la gente le grita vas a poder terminarlo, bonito le dice ahí está el bonito Orlando Mini a pesar del problema que tiene atención, se hace presente otro coche a la vista con problemas ahí está, cuidado cuidado, sin una llanta sin una llanta la llanta delantera pero está llegando, sin llanta sin llanta el mono, cuidado bueno, ahí tiene que ir solo wow llegó con tres llantas mira como la responde otro vamos a jalar otro carrito felices, no está bacán síás, sí, cuchisimas levantaban no esreco ya he movido? no no Cosas que pasan en los caminos del Inca 2022 Cosas que pasan en los caminos del Inca 2022